Señores, por un momento os habréis pensado que me he muerto, porque llevaba 3 o 2 días sin subir absolutamente nada. Bueno, básicamente me ha dado una fiebre de 39 grados y otros problemas intestinales relacionados probablemente con el Crohn o algo. En fin, he estado bastante terrible. No podía levantarme apenas de la cama o del sofá, o sea, era horrible. Entonces disculpadme si he desaparecido abruptamente, pero creo que la salud, como comprenderéis, es lo primero. De hecho me debería preocupar, porque llevo varios problemas de salud seguidos, de que si conjuntivitis en el ojo y ahora esto. ¡Uy! En fin, vamos a hablar sobre la PlayStation 5 Pro y cómo este está siendo un fracaso. Al menos desde nuestro punto de vista, al menos lo que estamos viendo, porque parece ser que no se está vendiendo en absolutamente ninguna parte. A ver, obviamente, claro que se está vendiendo, hay gente que lo está comprando. Pero lo que quiero decir es, no se está agotando. No se está agotando. Es una locura. Vamos a ver diferentes tiendas, vamos a verlo en directo, vamos a ver cosas que también me parecen muy graciosas, que vais a alucinar. Y también, efectivamente, sí, quiero dar mi opinión un poco con respecto a esto y lo que opino realmente de por qué creo que esto no está vendiendo tanto. Y sí, no solo tiene que ver con el precio, que ya sé que mucha gente va a decir, ah, es el precio. Creo que hay algo más y por eso no vende tanto. Ya veréis. En fin, chicos, este vídeo está patrocinado por GVGMOL. Porque con GVGMOL podéis conseguir claves de Windows a unos precios bastante económicos. ¿Por qué estas claves son baratas? Bueno, pues más que nada porque son claves OEM, se ligan a tu placa base. Así que, bueno, si no tienes planeado cambiar las piezas de tu ordenador en mucho tiempo, pues que sepáis que esto es una muy buena opción. Tenéis los enlaces en la descripción ahí abajo y usad el código de descuento AW25 para ahorrar algo de dinerito. Y ya os digo, es fácil de activar, es fácil de hacer y pues maravilloso todo. Señores, empezamos por una tienda bastante popular en España que es Mediamark. Sí, Mediamark, yo no soy tonto. Podéis ver efectivamente que la precompra está totalmente disponible para la PlayStation 5 Pro y se puede añadir al carrito. Es decir, el producto no está agotado. Esto es algo interesante porque, ya te digo, cuando tú comparas esta situación como cuando salió la PlayStation 5 normal en su día, ¡Hombre! Pues literalmente las consolas se agotaron en cuestión de segundos. Era extremadamente difícil reservar una consola de la nueva generación, que ahora es de la actual, ¿vale? Era muy difícil comprarse una consola porque es que había una demanda espectacular. Literalmente había menos unidades disponibles que demanda. Es increíble. O sea, menos oferta que demanda. Tenemos también otra tienda más que es la de FNAC. Aunque no sé cómo se dice, hay gente que dice FNAC, 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 no lo sé. En fin, también una tienda bastante popular en Europa, también en España. Aquí está. 800 euros disponible para reservar. Se puede comprar sin ningún tipo de problemas. Aquí tenéis una tienda muy popular, aquí en España al menos, que es efectivamente PC Componentes, PlayStation 5 Pro. Y ahí lo tenéis. 800 euros. Se puede añadir al carrito sin ningún tipo de problemas. Y ahí está. Ahí está, señores. Esto es algo bastante interesante. Y podemos ir a la tienda más popular de todas, que yo sepa. Al menos es la que yo creo que es la más popular de todas. Y eso es Amazon. Si vamos a Amazon y buscamos por la PlayStation 5 Pro, aquí podemos ver efectivamente como la PlayStation 5 Pro sale, efectivamente, disponible para comprar. Por 800 euros. Eso sí, llegaría un poco tarde. Llegaría el 11 de noviembre, en vez del 7. Cosa que me parece interesante. Pero bueno, ahí lo tenéis. PlayStation 5 Pro, ahí está. No se está agotando en absolutamente ninguna parte. Pero hay una cosa que me hace mucha gracia. Tenemos aquí un usuario en la red social de X llamado Mark, Hylian Mark, que dice algo que yo, ya te digo, me parece increíble. Lo de Extra Life haciendo packs de la PS5 Pro sin lector, con juegos físicos, ¿qué es? Y literalmente podéis ver como la tienda de Extra Life, que también es bastante popular, está haciendo packs de la PlayStation 5 Pro con juegos físicos. Y hay que recordar que la PlayStation 5 Pro es una máquina que viene sin, precisamente, el lector de discos. Cosa que no entiendo. No entiendo cómo analices están vendiendo juegos físicos con la PlayStation 5 Pro cuando esta no tiene el lector de discos. Sí, a ver, te están vendiendo los juegos aparte. Ahora depende de ti, de que compres el lector de discos y puedas correr ese videojuego. Pero a lo mejor habrá más de alguno que se comprará esta consola pensando que a lo mejor sí que tiene el lector de discos. Y se pensará que va a poder jugar estos juegos, pero es que viene, viene ese lector de discos. Eso sí, de todas las tiendas que he estado buscando, Extra Life es la única donde la PlayStation 5 Pro sí que está agotada. Pone aquí reservas agotadas. También te digo, yo no sé exactamente cuántas reservas tenían o cuántas unidades tenían para vender. Pero sí, han agotado las reservas de la PlayStation 5 Pro. Oye, mira, pues, ojo, al menos algo es algo. Pero bueno, resulta ser que también el problema de las reservas de la PlayStation 5 Pro no solo ocurre en España o en Europa, sino que también ocurre en Estados Unidos. Hay un montón de reportes y de gente diciendo que efectivamente la PlayStation 5 Pro no está vendiendo quizás tanto. Ahora voy a deciros sinceramente lo que opino. Aquí lo que pasa es que yo creo que la propia PlayStation se esperaba esto, más o menos. Yo no creo que PlayStation pensara que esto iba a ser un rotundo éxito y que la gente iba a estar deseando tener una PlayStation 5 Pro por todos los medios. Yo creo que PlayStation era totalmente consciente de que un precio de 800 euros iba a ser sí o sí polémico, iba a ser sí o sí controvertido. Iba a ser algo que iba a generar polémica, debate... Y ellos lo saben. ¿Tú crees que ellos son tontos? Ellos estudian el mercado hasta cierto punto, ¿vale? Y se darán cuenta de estas cosas. Evidentemente estudian de todo, menos el hecho de pensar en traer Bloodborne a PC y remasterizarlo para PlayStation 5. Eso para otro día. Pero bueno, sí que es cierto que quieras o no, esta gente estudia marketing, esta gente entiende qué es lo que el público quiere. Entonces, yo no creo que sea un fracaso per se. Yo creo que ellos simplemente tenían conciencia de que, oye, esto no iba a ser algo tan demandado, precisamente porque es un producto de nicho. Es un producto para gente entusiasta, gente que quiere disfrutar de los juegos con mayor calidad y que tienen a lo mejor un televisor con ciertas prestaciones que quieren aprovecharlo al máximo. No es para todo el mundo. Creo que es evidente que la PlayStation 5 Pro no es para todo el mundo. Entonces, aquí viene la kit de la cuestión. ¿Realmente es tan terrible la PlayStation 5 Pro? A ver, para el usuario promedio, sí, es terrible. Porque por el precio que trae, tampoco es una diferencia abismal y por encima viene sin el lector de discos. Entonces, quieras o no, para el usuario tradicional que le gusta traer su colección de juegos físicos y demás, es una maldita locura pensar en gastarse 800€ en la consola y luego 120€ aparte para el lector de discos. De hecho, ¿qué coño? Incluso Game te vende packs de la PlayStation 5 Pro con el lector de discos aparte. Es bastante increíble. De hecho, lo podéis ver ahora mismo en pantalla. Vaya, literalmente te están poniendo para reservar tal cual la PlayStation 5 Pro junto con, ahí está, el lector de discos. Eso sí, te sale un pelín más barato. El pack te sale a 900€. Si lo hubieras comprado por separado el lector de discos, te saldría a 20€ más caro. Que tampoco es una maldita locura, pero oye, mira, son 20€ que te ahorras. Algo es algo. Pero en fin, a lo que quiero llegar yo con todo esto es que, quieras o no, la PlayStation 5 Pro es un desastre a nivel de lo que uno espera como usuario normal, usuario promedio de PlayStation. Mira, si tú ya tienes una PlayStation 5 normal, quédate con la PlayStation 5 normal. La PlayStation 5 Pro solo es para la gente, repito, entusiasta. La gente que quiere tener la máxima calidad posible. Te digo yo que la gran mayoría de gente, especialmente los casuals, no van a ver estas diferencias. Apenas las van a ver. Hay gente que no sabe ni siquiera distinguir entre 30 y 60 FPS. Por muy surrealista que suene, hay gente que no sabe distinguir entre 30 y 60 FPS. Es una locura. Entonces, esperar que la gente pueda distinguir los mejores gráficos de la PlayStation 5 Pro con respeto a la PlayStation 5 normal es pedir mucho. Esto es más para los frikis que quieren verlo todo perfectamente, lo mejor posible y que entienden de píxeles, que entienden de FPS, que entienden de videojuegos hasta cierto punto, que quieren disfrutarlo de la mejor manera posible. Es básicamente eso. Así que, ¿es un fracaso? No creo. Yo creo que PlayStation sabía dónde se estaba metiendo. Quieren probar nuevas tecnologías que implementarán en un futuro con la PlayStation 6, estoy seguro. Y bueno, pues la PlayStation 5 Pro es como ese campo de pruebas. A ver cómo lo recibe la gente. A ver cómo se toma la gente de que la consola sea exclusivamente digital. Eso también lo quieren probar. Quieren probar también tecnologías como PSSR. Quieren probar un poquito, oye, cuál es la opinión de la gente, y especialmente el precio también, con respecto a esta máquina. Para luego, a la hora de lanzarte la nueva consola PlayStation 6, pues ya tomar ciertas decisiones. A ver cómo acaba la cosa, también te digo. Porque la tecnología cada vez es más cara. Y si quieren hacer una consola más potente, cada vez va a ser más cara. No creo que una PlayStation 6 salga a 500 euros. Estoy seguro que la PlayStation 6, en un futuro, salga a 700 euros o así mínimo. O 600 como minis, pero como muy mínimo. Pero va a ser cada vez todo más caro. Hacer componentes mejores, hacer mejor refrigeración, mejor CPU, mejor GPU, etcétera, etcétera. Meter toda esa tecnología ahí dentro y mejorarla cada vez es más caro. No es como antes. Antes, quieras o no, los precios se adaptaban un poco más a los tiempos. Pero ahora ya no es tanto así. No estoy diciendo que vaya a ser el precio de PlayStation 5 Pro, lo que es la PlayStation 6. Pero o PlayStation te lo vende al precio caro que es, o PlayStation tiene que venderlo a pérdidas 100%. O sea, pero a pérdidas de una manera exagerada. Rollo venderte la PlayStation 6 a lo mejor a 600 euros y están perdiendo 300 euros por cada venta que hagan de la PlayStation 6. Y tienen que recuperar ese dinero con ventas de videojuegos o PlayStation Plus o lo que sea. Eso es lo que hay. En fin, chicos, eso es el tema con PlayStation 5 Pro. Si queréis saber con detalle exactamente para quién es la PlayStation 5 Pro, en este vídeo entro un poquito más en detalle con el tema de pantallas, con el tema de 4K y todo eso. Dadle like fuerte. Por supuesto, si habéis llegado al final del vídeo, dadle like, suscribiros a la campanita y recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito. Chaito.